saludos mi gente mis amistades me conocen como melaza y esto es pruébalo con melaza en el día de hoy estamos en lares y vinimos a probar este restaurante que se llama probar creole ya yo vine aquí tuve una gran experiencia así que oye sin más que hablar ya que tú estás aquí yo estoy aquí estamos aquí yo soy un hombre de fe un hombre de familia enamorado de puerto rico y esta vida buscando probar más encontrar más y compartir contigo más y sin más vamos con este vídeo comelones prepárense para una experiencia melaza el chef enrique cueva es simplemente un maestro en la creación de estos hermosos platos pendientes porque tienes que ver mis reacciones cada vez que pruebo uno de ellos oye me tienen postres no te vayas que esto es pruébalo con melaza lares puerto rico en la misma ruta 1 29 vamos a ver qué es la que hay y ver si esto es o no en melaza ya me está gustando el exterior se ve limpio organizado veo artesanía local en las paredes un lugar bien limpio y llamativo las imágenes hablan por sí solas me encanta la decoración es bien única creo que no he visto ningún restaurante así en puerto rico que yo personalmente haya visitado me gustan estos tiestos en el techo algo no sé creativo una variedad de piques y salsas cervezas locales puedo ver algún tipo de algo en la pared no sé se ve como hojas de plátano se ve muy bien me gusta me gusta oye me se nota que esto es hecho por artesanos locales y tienen una pequeña vista en la parte de atrás oye me por aquí llegó la comida tengo hambre que me quiero comer el mundo aquí pueden ver que tenemos chicharrones de pollo carne frita con cebollita papitas que eso veis con pico de gallo sorollitos y unos platanutres como le dicen orejitas de plátano algunas veces vamos a probarlo ya llegó el surtido ahora sí que sí miren ya yo ya yo había probado esto y te voy a decir una cosa el pollito frito esto es unos chiquen tenders guau 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 vamos a probarlo vamos a dejar de hablar miren esto y familia oye increíble altamente recomendado el pollito frito el surtido no te vas a equivocar melaza volcánica familia tiene algo en el empanado que oye que no sé ni cómo describirte lo tiene un empanado bien especial guau increíble guau 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 esto esto familia estos meras vamos a probar muy bueno dulcecito crujiente te voy a probar la carne frita tiene cebollita tiene miren la carne frita por ahí se ve muy bien a mí me gusta hacer las cosas así así muchachos sazón pero en el punto perfecto guau 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 oye m oye el surtido familia aquí tenemos un platito que se acaba de invitar ustedes vieron las imágenes esto se ve increíble se llama la isla y es entiendo yo que tiene carne frita mantos friados con una base de los olores son increíbles la presentación hermosa wow el man posteado wow 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 qué clase de gusto tiene ese man posteado la carne frita perfecta la basecita de los fomos en la parte de abajo tienen que tienen que esto tienen que probarlo tienes que probar esto con melón la vas a pasar bien créeme créeme que la vas a pasar bien 1 más Bien, vamos a coger el bolsito en la mano, puf, esta que pega de caliente, que quiero que vean algo, que quiero que vean, como se ve eso ya después de trabajado, miren esto. Malfongo, mampoteado, carne frita, guau, 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 se llama la isla, así mismito. Oye, te hace sentir en Puerto Rico, de verdad que, guau, es un plato que es altamente recomendado, tengo que recomendártelo de todo corazón, esto es verazamotorico, por eso es que Puerto Rico lo hace mejor, familia. Comegones, miren lo que tengo aquí, miren eso, que chulería, esto es una obra de arte en un plato, vamos a probarlo y darle a ustedes una caminada por esta experiencia culinaria que es este plato. Oye, vamos a limpiar el parada y vamos a preguntarle ahora al Mr. Chef, que exactamente es lo que tiene este plato, porque antes de probarlo y darte a ti mi, no mi opinión, compartir contigo mi experiencia, tengo que dejar de saber que es la que es. Hermano, ok, le estoy diciendo a mis comerones que voy a tener una experiencia ahora con el Don Quique y quiero que tú me describas, verdad, siendo el chef, que tiene ese plato y que conlleva hacerlo, porque yo sé que los sabores son increíbles, pero déjame saber de tus palabras, ¿qué es la que hay con el Don Quique? Mira, el Don Quique es una mezcla de viandas, eso tiene batata, tiene yuca, yaudía, plátano, amarillo, tiene pana, es un mojongo, en vez de plátano, esa mezcla de viandas. Ok, eso es viandas, ok. Exacto, pues entonces se combinó con churrasco y la salsa de la casa. ¿Qué es? Es como blanca, ¿cómo se llama? Una bechamel. Una bechamel. Exacto. Y le digo un toquecito criollo. Una bechamel con un toquecito criollo, pollo y churrasco en un mojongo de viandas. Una experiencia en un plato, una obra de arte. Ay, 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 qué cosa más rica esto de olerlo, de mirarlo, la salsa bachamel, esa, eso es otra cosa. Vamos, vamos con un churrasco aquí para empezar, para empezar. Con esa salsa increíble. El poquito jugosillo. Repito, esa salsa, una experiencia. Miren esto. Miren esto. Esta es la consistencia del mojongo de viandas en la salsa bechamel. No sé si estoy pronunciando bechamel bien, pero tratando de decir lo mismo que digo el chef. Meón de pez completo. Wow, wow, wow. Oye, esto es una experiencia en un plato. Qué cosa más increíble. La fusión de todos los vegetales que él usa para esto es increíble. Y después, con el topping de pollo y churrasco, lo eleva a otros niveles. Esto es una experiencia culinaria, familia. Oye, el churrasco, qué buen gustito tiene. Oye, es un plato heavy. No te creas, esto no es un plato que te va a dejar con hambre. Esto es un plato que te va a quitar el hambre. Y esto es una chulería, mamá. Oye, me lo he disfrutado todo a ti, todo. La limonadita perfecta. Wow. Oye, hay tan amaco, de verdad que sí. Oye, seguimos dándole. Qué chulería. Mira, por ahí hay una cebollita enredada. Ah, María. Qué belleza. Oye, y es bien blandito que sí a tu mamá, a tu papá. Le está haciendo difícil masticar cosas duras. Pidarnos solamente con pollo. Y el majarito de vianda. Oye, van a estar tan felices. Oye, porque el pollo está bien blandito. Obviamente, la carne de re, el churrasco, pues es una carne que es un poquito más dura. Pero está bien blandito y bien jugoso también. Y tiene trocitos pequeños, ¿sabes? Altamente recomendado, familia. Melaza, huevo y canica. Melaza, huevo y canica. Magna. Tírate para acá, probá creolé en Lares, la ciudad del grito. Estamos activos, te pruébalo con melaza. Un saludo para mi gente de Lares, que me quiere un montón. Oye, estos puertos ricos van allá. Estos me van a hacer. Ok mi gente, ahora sí, vamos a probar los top tacos con, acompañados con las papitas, las papitas de proba creo que es. Tienen unas papitas que tienen queso, que tienen un beco, que se ven excelentes. Vamos a probarlas y vamos a dejarles saber a ustedes qué es la que hay. Vamos a alzar el platito, le vamos a echar el limón para que ustedes lo vean. Miren el taquito, miren qué chulería. Dejan sacarle las pepitas, escúchame. Ok, ok, ahora vamos a echar el limoncito. Ah, es chulería. Miren qué chulería. Vamos a vencernos, familia. Vamos a, vamos a, vamos a morderlo. Oye, un truquito que ustedes no sé si saben de los tacos, es que los tacos, tú no viras el taco para comértelo, tú viras la cabeza para comértelo, ¿está bien? Eso, eso es un tip para mis comedones. Tip para los comedones. Wow. Mi gente, una combinación de sabores increíbles. Wow, wow, wow. Wow. Impresionante, familia. Familia, me laza a la quinta potencia. Puede probarlo en confianza, no lo había probado nunca, altamente recomendado. Ok, familia, ahora sí, le vamos a dar el crema rulet. Wow, esto es una experiencia, familia. Tienen que probarlo. Altamente recomendado por mí. Me laza, familia. Vamos a ver. Delicado. Tiene la, la... El caramelo, el cristalizado de arriba del azúcar que fue flameado a mano. Altamente recomendado, familia. Oye. Esto es la manera de tu terminar un plato por un chef con un creme brûlée. Wow, 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 familia. Qué experiencia, qué gran experiencia. Lares, familia. Oh, wow. En el mapa. Wow. Familia, llegamos al final del video. Wow, la pasada me laza, pero me laza. Aquí en probadores, en lares. Oye, sin duda, esto es una experiencia que tú tienes que tener con tus familiares, con tus amistades. Esto es un negocio familiar. Por ahí está la sogrita, la esposa, el papá y chef. Así, sabe que cada uno tiene más de un rol en este restaurante. Todos han puesto hasta los cuadros en las paredes. Han pintado las paredes. Son gente pajona. Gente que son de aquí, de lares, con orgullo. Oye, y de verdad que da gusto venir, compartir en este lugar. Sin duda alguna, yo la pasé me laza. Así que gracias, gracias por la experiencia. De todo corazón, voy a volver. Sabes, hay muchos lugares que me hacen en Puerto Rico, pero no a todos tú vuelves. Y aquí hay que volver. Esto es Pruébalo con Melaza. No te olvides, mi gente, que la dieta la empezamos mañana. Y que nosotros somos los más duros de Puerto Rico. Muchas gracias a todos mis comelones por llegar hasta el final de este video. Si llegaste a esta parte y estás escuchando esto, quiero que vayas a un comentario y me escribas Melaza 2023. Este es el primer video que comparten en el 23. Y yo sé que muchos de mis comelones están esperándome aquí en YouTube. Hemos estado creando contenido en Facebook. Así que les pido mis más cordiales disculpas a todos por no haber estado subiéndole contenido aquí. Me comprometo para mínimo subir un video cada dos semanas a lo que puedo empezar a subir un video semanal. Ok, tengo mucho contenido para YouTube pendientes a los que quieren estar al día conmigo. Pueden siempre chequearme en Facebook, que estoy subiendo contenido varias veces en semana. Aquí en YouTube, pues he estado un poquito atrasado, pero muchas gracias. Hemos causado mucho ruido en Puerto Rico. Creado muchas experiencias bien melazas. Hemos probado mucha comida bien rica en el 22. Y ahora en este año 2023 quiero darles más melaza. Quiero seguir compartiendo con ustedes. Así que gracias por el cariño, por todo el apoyo y pendientes que el 23 promete más melaza. Así que pendientes que voy a estar compartiendo un video de una pequeña entrevista que le hicimos al chef Enrique Cuevas. Quiero terminar el video aquí para hacerlo muy largo. Así que muchas gracias comelones. Por el cariño, por el apoyo. No te olvides que si tú eres un comelón, esta es tu casa. Y si no eres un comelón, pero la dieta la empiezas mañana, ya tú eres parte de la familia de Pruébalo con Melaza. Así que suscríbete. Síguenos en todas nuestras redes y no te olvides que nosotros no le vamos a bajar Nebel. Nosotros somos la verdadera presión y esto es Pruébalo con Melaza. Chequeamos. Ahora cualquier error que cometan sale en cámara. ¿Están puestos para los errores? Que se tranquilicen. Estamos grabando. Aquí podemos editar. Ok, puedes posar su agilita. Te vi posando, te vi posando. Ok, ok. Vamos encima mi gente. Ok, familia. Este plato realmente me impresionó porque es un majado de viandas que le vamos a preguntar ahora mismo al chef qué es lo que tiene. ¿Está bien? No se vayan. Le vamos a preguntar ahora mismo al chef qué es lo que tiene. Oye, vamos a limpiar el paladar y vamos a preguntarle ahora mismo al chef qué exactamente es lo que tiene este plato. Porque antes de probarlo y darte aquí mi, no mi opinión, compartir contigo mi experiencia, tengo que dejar de saber qué es la nebel. Hermano, ok. Le estoy diciendo a mis comerones que voy a tener una experiencia ahora con el Don Quique y quiero que tú me describas, ¿verdad? Siendo el chef, qué tiene ese plato y qué conlleva hacerlo. Porque yo sé que los sabores son increíbles. Pero déjame saber de tus palabras. ¿Qué es la que hay con el Don Quique? Pues mira, es una historia impresionante. Ya yo vine aquí una vez a visitarlos, como les había dicho en el principio del video, y la pasé melaza. Tuve que volver a dejar algo un poco más permanente para dejarlo en YouTube, algo más permanente. Pues el video de Facebook, después de un cierto tiempo, dejan de correr. Nada, vamos a dejar de hablar y vamos a probarlo. Esto es probarlo con melaza. Comelones, miren lo que tengo aquí. Este es el mofongo de Don Quique. Ay, ay, ay. Esto es un mofongo de viandas. Espero que lo puedan ver bien ahí. Miren eso, qué chulería. Esto es una obra de arte en un plato. Ya ustedes más o menos vieron las imágenes. Ok. Estamos grabando, familia. Ok, familia, estamos aquí. Vamos a probar los taquitos de pollo. Vamos a echarle un chiquito de limón. Vamos a probar, mi gente, los taquitos de pollo. Los sauce. ¿Cómo se llama? Los sauce. Vamos a probar. Ok, sal. Amarillito. Oye. Pídelo, 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 que no te vas a arrepentir. La isla. En probar creole. Melaza. La isla. Pa. 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 Pa.